Nacido con un chip implantado en la cabeza Donde hay que matar pa' poder comer Pa' poder ser alguien en este falso edén Mira que les den He crecido, engañado, me venden hasta la fe Niñas de 10 sin a los pies Tienen que vender su cuerpo pa' poder pagar el alquiler Hermano, te han hecho creer Que el cielo está en los dólares y no lo ves Cierdes tu tiempo valioso buscando el tesoro Pero, la piedra rosa está en gozar la vida Mi loro, como es abajo, es arriba Como es arriba, es abajo Tú solo fúmalo, disfrútalo, pásalo, vívelo, siéntelo Tú solo fúmalo, pásalo, disfrútalo, siéntelo, vívelo Voltea para esa esquina, están arriesgando la vida Todo por el dinero y ropa de marca fina En barrios bajos pocos métodos existen Llegan los adictos empeñando lo que tienen Que si de por sí ya es poco, imagínate Un hombre armado va pensando, contrólate Supuesto amigo del que vende en esa esquina Platicaron brevemente y un arma por la ventana Bang, bang, hay un cuerpo en la banqueta Que si lo entregaba andaba en feria y camioneta Pobre Mercedes, sola y con intereses Es madre soltera, cambia besos por billetes No quiere trabajar, pero quiere tacones caros Por eso no es raro verla subirse a los carros Esta noche se subió al equivocado Porque mañana encuentran su cuerpo tirado Es toda una cadena de vicios Gente por dinero va directo al precipicio Yo aquí sin tenerle mucho amor He visto como el dinero rápido trae el dolor Desde los cerros estamos a la vista Dentro de las calles existen listas De la gente que tiene atrás la muerte El peligro a los psychos divierte Alimentándonos de maldad Pura sangre fría, criminalidad El pinche gobierno, pura trampa de satán Para desatar a la raza, exaltar Cierra el hocico si no sabes cómo se hace NL Estado donde no hay desenlace Donde perras y las ferias son culeras Pero como quiera llegan cuando menos te lo esperas No se van, cálate en el arte No le saques al ambiente más crudo Donde la moto y pase se hacen pacas de billetes Mucha plata, drogas que te pegan, que te levan Cuando menos te lo esperas te matan Ah, a dónde se va Toda la malicia hecha por la humanidad Aquí está, y no se para Más fuerte que la mara Sonando cañones de pura arma larga Pero las colonias hay que dominarlas VLX aplastando larvas Para las memorias más subterráneas VLX, puras calacas No hay respuestas, hay problemas más preguntas Y el humano ordinario no da una No merece un salario porque fuma No hay fortuna, es casualidad El futuro nos alcanza y no dejamos de avanzar Tú respira, detente a ver al niño Como patina, que el día de mañana lo verás allá en la esquina Él aprende rápido y la vida sin dinero es un castigo Las niñas se interesan si te ven bien vestido A dónde va a parar, dónde va a parar mi ciudad Pasan de las diez camionetas en el parque Ya no sabes si voltear Vuelta en la avenida, corre por tu vida Porque en estos tiempos se vive muy rápido No somos los únicos, mira alrededor Final trágico, víctima de víctimas Es una cadena, espera tu condena Mientras un señor se dispara en la sien Deja sola a su mujer Ella tiene que buscar de dónde comer El trabajo más antiguo, tú ya sabes cuál es El dinero controla lo que me rodea VLX no nos separa ni la feria No trabajo pero haciendo ritmos me chingo Soy un perro avaricioso, por eso me distingo Sucio, grosero, tolerancia cero Somos la fricción de un movimiento sincero A mí no me jodas, judas Solo vienes a buscarme cuando ocupas ayudas Sagrada escritura, mi vida, tortura No pido ayuda, tengo más deudas que dudas Ando convirtiendo mis clientes en socios En menos de un año te reviento el negocio Música 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 Ah, huele bien, exacto consumo, el chasse Eh, oh, un terreno de oleones, cerca por todo el norte Allà están los trenes superdempe Ah, ah, ah Eh, ah, ah Ah, 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 ah Eh, ah, ah, ah Atamos generando limpio Para que subo para que ¡Gracias!